Saludos familia y hoy quiero compartir con ustedes esta deliciosa receta ¿De qué se trata? Esta receta se trata de un delicioso flan de mango Así mismo como usted lo está escuchando Y familia, lo más importante de esta receta ¿Sabe qué es lo que es? Que si usted no tiene horno No necesita horno No estufa Ni que baño de maría, ni que ocho cuarto, ni que pa' aquí y pa' allá Nada de eso No, es más, ni huevos Así que espero que les guste Que tengan los ingredientes Y lo hagan conmigo ¡Vamos allá! Familia y antes de decirles los ingredientes Vamos a hacer el caramelo Ponemos, vamos a coger una taza de azúcar En una cacerolita Y la ponemos a fuego mediano No vamos a estar meneándola con la cuchara Ni nada de eso Aquí como ustedes ven Yo no he meneado nada Yo solamente la he dejado así Y lo que he hecho es Agarro la cacerola por el mango Y empiezo a darle vueltita Como lo están viendo en estos momentos ¿Ves? Después cogen, ponen la cacerola otra vez en la estufa Y vuelven y la sacan Y la siguen moviendo así de esta manera Hasta que se derrita totalmente Fuego mediano bajo Así será mucho más rápido el proceso Para hacer el caramelo Bueno familia Ahora me puse el guante Y voy a añadirle el caramelo En el molde que voy a estar usando Familia y estos son los ingredientes Que yo voy a estar usando Para este delicioso flan de mango Lo primordial es El molde Hacer el caramelo Y echarlo hacia el lado Después los ingredientes Voy a estar usando Una lata de leche evaporada Tres cuartos de taza De leche condensada Una cucharada de vainilla Que está allá atrás Está aquí Una cucharada de vainilla Una taza y media De crema para batir Ok Esa es la whipping cream La heavy whipping cream La crema para batir Pero si tiene leche regular Pues use leche Pero yo les recomiendo La crema para batir Aquí les tengo Un cuarto Una un cuarto taza de agua Un platito Y es porque yo voy a estar usando Dos sobrecitos De grenatina Que esto es gelatina sin sabor Y esto lo que vamos a estar haciendo Es hidratándola Ok Yo lo voy a poner aquí Le voy a añadir el agua Lo voy a dejar por 10 minutos Y después Que pasen los 10 minutos Contados en el timer Lo voy a poner en el microondas Por 30 segundos Para que se ponga líquido Para después añadírselo A la mezcla Cuando yo tenga todo mezclado ya Ok Y el primordial ingrediente Que es el mango ¿Qué hice yo con los mango? Lo que hice fue Que los pelé ¿Verdad? Los corté Y los pasé por la licuadora Hasta ponerlos así Puree Ok Hasta ponerlos en pulpa De esta manera Así es que usted tiene que hacerlo Y medir dos tazas A mí se me fueron Como los mango son muy pequeños Se me fueron como Unos 4 o 5 mango Pero si se pasa de dos tazas No hay problema Mucho mejor Dos sobrecitos De grenatina Ok Déjenme enseñárselo Se lo voy a enseñar Para que lo vean lo que es Mire familia Dos sobrecitos De esto No le estoy dando Promoción Pero es esto ¿Ve? Que es gelatina Sin sabor Grenatina Y le añadimos Dos sobrecitos Vienen cuatro En el paquetito En la cajita Perdón Vienen cuatro en la cajita Le echamos dos Y un cuartito De taza De el agua Después que le añadimos Eso Cogemos Con un tenedor Lo movemos así ¿Ve? Y lo vamos a dejarle al lado Yo voy a ponerle El timer Ahora Por diez minutos Y lo voy a poner Hacia el lado Junto con el caramelo Hacia el lado Mientras abrigamos Con los otros ingredientes Bueno familia Ahora voy a coger Voy a añadirle La pulpa Aquí a un bolsito Más grande Y le voy a añadir La vainilla Y la leche Evaporada Completita Bueno familia Ahora que le pusimos Ya la vainilla Y la leche evaporada Vamos a licuarlo Bueno familia Ya después Que Pongamos el mango Ya después Que habamos Licuado esto Familia Lo que vamos A hacer Es Le vamos a añadir La taza y media De crema Para batir Esta crema Para batir No es dulce Después que le añadimos Eso Vamos a mezclar Aquí tengo Tres cuartos de taza De leche condensada Le voy a añadir Mitad Y lo voy a probar Se fue completo Tres cuartos de taza Ok familia Bueno familia Lo que voy a hacer ahora Es que voy a poner La grenatina 30 segundos Para que se ponga líquida Que ya está hidratada Ahora la voy a poner líquida 30 segundos En microondas Regreso con ustedes Como pueden ver Familia Ya está líquida Se la voy a enseñar Ya está líquida Voy a poner la cuchara Aquí Ve mire Ahora lo que voy a hacer Es que le voy a añadir Un poco De La mezcla Del flan de mango Aquí en la grenatina Para mezclarlo Y voy a mezclar Ya todo mezcladito Y entonces vamos A añadírselo ahora Y mezclamos otra vez Bueno familia Como pueden ver Ya estamos ready Para ponerlo Aquí en el molde Esta receta familia Da para dos moldes Yo tuve yo sal este Y el otro Lo voy a poner en otro molde Que tengo Pero como este es para el video Solamente voy a hacer uno Miren familia Les voy a enseñar Que linda quedó La mezcla Miren que cosa linda Cremosita Bella Verdad Y el olor que tiene A mango Fresco Fresco Ahora vamos a añadírselo Ahora le ponemos Un plastic wrap Arriba Y lo ponemos En la nevera Por 24 horas Déjenlo de un día A otro Familia Esta es mi recomendación No hay más nada que buscar Así que nos veremos En 24 horas Cuando esto esté ready Para voltearlo Y cortarlo Y probarlo Familia Bueno familia Y miren Que belleza Acabadito De sacar De la nevera Bueno familia Vamos a coger Ahora Y vamos A Virar El Flan Del mango Ok Esperemos que todo salga bien Vamos a cogerlo aquí Lo voy a coger así Mismito Como es pequeño Y voy Uno Dos Y tres Esto si que quedó Al cien Miren que cosa bella Y como está el caramelo Ahí No que va familia Esto se ve precioso Este flan de mango Está a otro nivel De verdad Los ingredientes Las cantidades Estarán abajo En la descripción La caita de descripción Familia Ok Lo buscan ahí Miren que cosa bella Miren miren Todo alrededor Perfecto El perfecto Flan De verdad que si Y más Con la fruta Fresca El mango Ni hablar Eso es lo mejor que hay Pero cuando no lo hay Hay que trabajar Con lo que haya Pero gracias a Dios Que hay mango Y se pudo hacer Miren que cosa bella Familia No voy a decir más nada Vamos a cortar un pedazo Y vamos a probarlo Rapidito Mira que cosa bella Uff ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? Apúntense A la familia Vamos a probar Este flan de mango Como siempre hacemos Mmm Familia Este flan de mango Está rico Wow Se los recomiendo Que lo hagan 100% Aprobado Espero que me des Deditos hacia arriba Que comentes Que compartas Este video Muchas bendiciones Los quiero un montón Ya vamos llegando A los 50 mil Familia Los quiero un montón Un abrazo a todos Y ya saben Sigan apoyando Este canal Del toque borico Muchas gracias Muchas bendiciones Y familia Nos vemos En el próximo video Chau 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 Gracias.